Audiovedabase.com presenta Sri Chaitanya Charitambhita Adilila, capítulo 7, texto 43 Traducción y significado por su divina gracia Asevakti Vedanta Swami Prabhupada Yaishila Prabhupada Al oír esta blasfemia, Sri Chaitanya Mahaprabhu simplemente sonrió para sí, rechazó todas estas acusaciones y no habló con los mayavadis Significado Como devotos conscientes de Krishna, no nos gusta conversar con los filósofos mayavadis simplemente para perder un tiempo precioso Pero cuando hay una oportunidad, inculcamos en ellos nuestra filosofía con gran fuerza y éxito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!